y chaquita y vamos a escutar el rendito completo y chaquita sila may talabat station din init ha yun na nga yata yun na nga yata yun na nga yata ngayong month mayroong mga ato na sa Pilipinas sa Pilipinas mayroong mayroong dyan ba't nagbababad sila sa loob dino 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 sila nagupuan sa loob ay portugal potragis potragis bambu sa taas may tikit na sila eh dito dino 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 bakit may mga batman sa taas ng Pilipinas dino 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 loob dino do dino do Pilipiis Es un poco más grande. ¡Bangkot! 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 ¡Suscríbete! ¡해야 que la hija estaba! Que esa hija siento! ¡E ¡Suscríbete! ¡Suscríbete yag olurga al bamb kidney! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bye, Filipinos!